si te apasiona conocer todos los aspectos esenciales en el desarrollo de los fármacos si te interesa todo lo relacionado con el desarrollo de medicamentos desde su diseño su síntesis hasta su potencial uso terapéutico pero además involucrarte en proyectos de investigación de alto nivel con profesionales internacionales y nacionales te invitamos a nuestra maestría en ciencias químicas con mención en química médica nuestra maestría te permitirá adquirir bases sólidas en química médica que serán una puerta hacia estudios superiores en áreas relacionadas además de esto te permitirá el intercambio con centros de investigación tanto a nivel nacional como internacional si estás interesado en nuestra maestría en ciencias químicas con mención en química médica contáctanos a través de nuestra página web y redes sociales